Música Hey te habla Manuel Valerio Estamos aquí en una de las playas más visitadas de la República Dominicana Su nombre es Juan Dolio Déjame presentársela Hablamos Música 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 Juan Dolio está situado en la parte sureste del país A 57 kilómetros de Santo Domingo Y a unos 25 kilómetros del Aeropuerto Internacional de las Américas Este sitio turístico es uno de los emblemas nacionales de Santo Domingo Por hecho, muchos turistas y muchas personas lo visitan a diario Porque su ambiente es muy limpio Música 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 Hey mi gente, hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte a nuestro canal Dejar un like Y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Música 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 Música